Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Oriana, esto es Renatas, con mucho cariño de parte de Andrés Hoy, 15 de Agosto, disfrutarás de Mariachi Juvenil Primera Clase Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas si te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, eres viente de mis sueños Pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco Pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Todos los años, los meses, los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano, aumentará el calor Con mi nación En el otoño, en el otoño Cuando las uvas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en invierno tendrás el fuego De mi corazón Un besito, un besito Eso Si nos dejaban Nos vamos a creer Toda la vida Si nos dejaban Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo nacer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejaban Nos dejamos un rincón Cerca del cielo Cerca del cielo Si nos dejaban Pasemos con las nubes De un rincón De un rincón Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejaban Te llevo De un rincón Te llevo del amado corazón Y allí Nos vamos Si nos dejaban De todo lo que más Nos olvidamos Si nos dejaban Si nos dejaban Si nos dejaban Y ese fuerte y bonito Aplausos para ustedes Que se escuchen Ese pequeño homenaje Para ti Que dice Saber Sonatos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Diverso, ritmo, brosa Quizás con una rosa Te voy a decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegarse de repente Mi corazón Si se puso Y no sé cómo empezar Si eres un hombre Y una cosa De que mi niña hermosa Te entrego en una rosa La vida Lo que me cuenta Queda De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Mi corazón Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero, que así me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para los muchachos del mariachi que se escuchen Bueno, llegó el momento de unas palabritas Pronto Andrés, ¿quieres decir algo? No estoy bueno para eso, pero pues hace un año conocí a Oriana Y siento que ya es la mujer de mi vida Y pues quiero compartir contigo siempre Te amo demasiado Bravo Es que Soy, o sea, no me sé, sabía De pronto la de Miguel, la de Miguel ¿Puedes decir algo tú lo apoyas? Sí O lo tos Una rosa Un saludo de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir mi poema es fácil Si existe un motivo Si existe un motivo Y hasta puede Verás un consejo En la fantasía Un saludo de amor Un saludo de amor Soy un tipo de amor Y me admiro de lo que a mí Y en mi tarde con tus motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me caigo girándote a mí Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y eres tú Eso es bonito, pero nada más Muy bien Y ahora, para cantarse una... ¿Quieres cantar algo? Aquí todos vamos a hacer algo Aquí todos vamos a hacer algo Ya me pusieron contra la pregunta de quien me acordó Bueno ¿Algo que quieras escuchar, Oriano? ¿Qué le quieras dedicar, Andrés? ¿Qué le dije a ti? 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 Eso es José Alfredo Arelín de las Nuestras Si quieres Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Para ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo estaría Toda la vida Siempre contigo No creas Mi vida Es mentira Lo que te digo Yo estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy Soy de ti Enamorado De que me De que me Que como lo Estoy de ti Enamorado De que me Enamorado De que me Si quieres Aceptar No necesitas Decir Decir Si Escuchar Oigan De pronto Para siempre Contigo Aprendí Estás tan dentro de mi Hechizo 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 Lo que pasó Hechizo Lo que pasó Con amor velo mi corazón No pude con él escondido Enamorado solo soy No pude Oigan No piense Enamorado Fue como magia Su suavidad El oro borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero es verdad que me cantigó Su forma de ser Si fuente solo fuente eso Es lo que me importa ya Mi sopa son sus ojos y mi ser solo su Si fuente solo no fue eso ya no me preocupo más Su fe es su brazo es su la realidad y no y no y no lo que no no lo que no es es de mi alma que me cautió, su forma de ser, si fue chisó no fue chisó, eso que me importa ya, si fue chisó no fue chisó, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Amigo que te vas a soplando, seguro es fuera desde ese hogar, y no volvemos a faltar para los hombres, el llanto y el desprecio de sus seres, amigo voy a darte un buen consejo, si quieres tratar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o comprete una danda si prefieres, y volvete asesino de mujeres. Y mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxelas con besos y dulzuras, contáñelas de todas tus locuras, mátalas con flores, con canciones no les vayes, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistir ya los detalles. Yo me he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos, y ese día de llegar, desde hace mucho que me gustas, y lo que me gusta, vengo con toda seguridad. Yo me he perdido la esperanza de que un día tú me quieras, y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mejor, yo seré tuya algún día, y lo tengo que lograr. Me acostumbraré que yo, te lo advertiré que no, descansarías del precio de tu amor. Ay, tú son de gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, y yo tú serás. Pero que sí, con mucho cariño para ustedes. Seguimos con bonitas canciones. ¿Tú me gustan? ¿Sí? ¿El lado? ¿El lado? ¿Esto lo sé? El lado. Claro. Acá, nuestro, su querido amigo que quiere buscar. ¿Esto va? Sí, no creo que... No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tus ojos Y domina mis santos Y a mí sangre voy de loca No sé cómo fui a quererte Y cómo te fui adorando Y siento morir mil veces Cuando no te estoy olvidando De noche y cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para morarte Que la iglesia tiene en tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me siento esclavo Te amo del universo Oye, cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte y al amarse despierto al suelo para adorarte. El dulce atiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo y hacen que me sientas bravo, bravo del universo. Bueno, ya te subimos el muñequito que se nos quedó bajo en la camioneta. Ya para terminar Oriana, tenemos la ultima cancion, la cancion de despedirnos, una cancion que quieras escuchar. Música popular, algo de amor también. Música 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 Y todo el consuelo para sacarme de adentro Eso que me está matando allá allá Te quiero Que te la ve y te he perdido Puedo crecer de una estrella Que se le va al infinito Quiero que se huiga niña Todo me odio tenerte Después de quererte tanto Y después de querer natar Estoy diciendo dame por su velo Para sacarme de adentro Eso que me está matando allá allá El aplauso para o sea la familia De esa manera se despide su mariachi También seguimos en todas las redes sociales Como el mariachi en primera clase Hasta en la próxima oportunidad Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional En el canal 6 músicos 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato full h ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!